Bueno, buenos días a todos y buenos días a todas. Bueno, vamos a comprobar antes de nada que estáis correctamente conectados. Bueno, efectivamente, veo ya mensajes de confirmación. Vale, vale, veo que efectivamente no hay ningún problema con la conexión. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, ya sabéis, con el seminario, ¿no? Después de este gran espacio de vacío, este periodo estival. Hemos vuelto en septiembre con Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Me presento, yo soy Miguel Momubela, analista de XTV y ya sabéis que la tónica en este seminario es analizar todo lo que tiene que ver con el mercado de criptomonedas. Antes de meternos al turrón, como se diría tradicionalmente, comentaros unas cosillas, unos nuevos cambios que tendrán lugar a partir de la semana que viene. Vamos a seguir profundizando efectivamente en todo lo que tenga que ver con criptomonedas y no solo en cripto, sino en cualquier otro activo y noticias de actualidad. Un, digamos, un pequeño, bueno, unos pequeños cambios a mejor, un lavado de cara al final. A partir de la semana que viene, ya sabéis que además de los seminarios habituales que tendréis a partir de las 9 y media de la mañana, ¿verdad? El típico comentario de apertura de mercado es el Morning Meeting, que ahora impartirá con carácter diario Darío García, nuestro experto en mercado, nuestro experto en renta variable. También tendremos una media de tres seminarios semanales, de acuerdo, los que trataremos la actualidad de mercado. De acuerdo, todos los eventos de mayor relevancia, salidas empresariales, bueno, salidas de resultados empresariales, pues, noticias de fusiones empresariales, pues, eventos de carácter macroeconómico, repartos de dividendos, cualquier otro y cualquier otro tipo de noticia que pueda alterar de manera directa o indirecta a la progresión de los mercados en esa jornada o en esa semana, ¿de acuerdo? Lo trataremos en tres seminarios semanales, ¿de acuerdo? Bueno, pues, con las noticias más impactantes, las noticias más calientes, podríamos decir, ¿no? Los Daily Hots de XTB. Lo tendréis a partir de la semana que viene, ¿de acuerdo? ¿Significa esto que dejaremos de hablar de criptomonedas? En absoluto, ¿de acuerdo? Seguiremos tratando efectivamente temas de criptomonedas. De hecho, ya sabéis que seguimos teniendo la información relativa a criptomonedas aquí en Análisis de Mercados, dentro de la web de XTB, en Análisis de Mercados y Noticias de Mercado, ¿de acuerdo? Aquí siempre tendremos un resumen de las noticias que acontecen cada día, ¿de acuerdo? Y generalmente las que tienen que ver con criptomonedas, pues, ya vienen en formato newsletter, para que os hagáis una idea. Un poco boletín informativo con las últimas noticias y las últimas mejoras, ¿de acuerdo? Mejoras, hablamos de, pues, mejoras o avances relativos a la tecnología blockchain y sus aplicaciones en el mercado. Pues, tanto para empresas pequeñas o empresas privadas, más bien, como para entidades gubernamentales, ¿de acuerdo? Que ya sabéis, Análisis de Mercado y Noticias de Mercado. Vale, parece que tenemos aquí el... Vale, ya estamos aquí de vuelta. Estupendo. Pues, ya sabéis, además de aquí, en la página web de XTB, tenemos también... Bueno, ya sabéis que a mí personalmente me gusta consultar algunas otras webs especializadas. En este caso, como CoinMarketCap, ¿vale? CoinMarketCap.com, ¿vale? Que aquí es lo que podemos ver, entre otras cosas, mucho más a nivel estadístico, pues, es la capitalización del mercado de criptomonedas, que ya sabéis que desde el último periodo, pues, se ha reducido, ¿no? Y quizá en unos 35 o 36 mil millones de dólares, ¿vale? O billones, según la unidad de medida de Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual se ha reducido, pues, bueno, podríamos decir que se ha reducido notablemente, si bien sigue, evidentemente, sigue siendo una cifra muy abultada. Lo que sí que ha crecido o sigue creciendo de manera constante es el porcentaje de esa capitalización de mercado o de ese movimiento de mercado que corresponde o compete al Bitcoin. Ya está muy cerca del 70%. Son más de dos terceras partes del mercado lo que, bueno, lo que en este caso constituye la operativa en Bitcoin. Algo que efectivamente se refleja aquí en el, pues, bueno, como veis, en el ranking de criptomonedas más comerciales o criptomonedas, pues, bueno, que registran mayor volumen de mercado. En primer lugar, ya sabéis, el Bitcoin manteniendo esa serie a primera posición con más de dos tercios del volumen de mercado, seguida por Ethereum, bueno, con una amplia distancia, como veis, seguida del Ethereum y de Ripple, ¿de acuerdo? En cuarta y quinta posición tenemos respectivamente al Bitcoin Cash y al Litecoin y dentro del top 10, pero un poquito más abajo, hemos visto algunos cambios. Vemos a Monero ocupando ese top 10, ¿de acuerdo? Y incluso superando algunas otras como Tron y muy cerca, cada vez más cerca, de EOS, que ocupa la séptima posición. Tenemos a Binance Coin, la cripto de la casa Binance, como ya sabéis, los que operáis con, bueno, pues, con cripto wallets y Bitcoin SV, ¿de acuerdo? Este es el top 10 de criptomonedas. Ya sabéis que también tenemos, por ejemplo, a Cripto Noticias, ¿de acuerdo? Que, pues, en este sentido son otra muy buena fuente si lo que queremos es obtener noticias relacionadas con todo lo que corresponde a criptomonedas, ¿de acuerdo? Con los tipos de cambio en tiempo real, al igual que los tienes en la plataforma, y con noticias de varios campos, ¿de acuerdo? Noticias tanto en lo que tiene que ver con negocios, actualizaciones en el área de la minería o el minado de criptomonedas, el criptominado, que también se le llama. Cómo se está moviendo la criptomoneda o las principales criptomonedas en los mercados, qué evolución están experimentando y mucho más, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, con noticias destacables, una de ellas, la más importante, podríamos decir, que es que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Perdón, Nueva York, más concretamente, una de las casas de criptomonedas más conocidas, llamada Paxos, P-A-X-O-S, por si la queréis buscar y echar un vistazo, ¿vale? La compañía de criptomonedas de Estados Unidos, goza actualmente de la aprobación regulatoria, es decir, ya tiene la aprobación del regulador para la creación de una criptomoneda respaldada por el oro. Y vosotros diréis, estamos hablando ya de, pues, por ejemplo, de, pues, en este caso, imaginaos, ¿no? No es ese tipo de criptomoneda porque se supone o se sobreentiende que Paxos quiere crear la suya propia, pero imaginaos, ¿no? Una criptomoneda habitual de las que ya estamos acostumbrados a ver, como Bitcoin o Litecoin, Ripple, que estuviera respaldada por oro, que tradicionalmente es uno de los activos refugio, que actúa como contrapartida o como palanca de cambios de la economía, ¿de acuerdo? Cuando la economía se estanca o se gripa, sabemos que el inversor acude, digamos, a este tipo de activos, a metales preciosos, divisas con, pues, bueno, con menor volatilidad, podríamos decir, el yen japonés, el franco suizo, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, ahora estamos viendo que, pues, bueno, se podría realizar, efectivamente, se podría ver muy pronto esta criptomoneda respaldada por oro. Y vuestra pregunta será, pero esto es nuevo, ¿no? ¿Esto tiene algún precedente? Sí, sí que los tiene. Sí que los tiene. Recordad que en enero de este mismo año, Irán ya estaba trabajando en la creación de su propia criptomoneda, Paymon, ¿de acuerdo? Y recordad que esta, pues, bueno, esta criptomoneda, pues, nació en un entorno en el que Irán quería evitar las sanciones que le estaban imponiendo Estados Unidos por temas relacionados con el petróleo. No sé si lo recordáis. Y, pues, a través de esta criptomoneda, evidentemente, lo que Irán pretendía o pretende hacer es evadir su responsabilidad o su carga, pues, de carácter fiscal o de carácter, en este caso, pues, arancelario, según lo dictado por Estados Unidos, y, pues, de alguna forma, eludir, ¿no? Esa sanción que tenía impuesta. Hay más precedentes también en Rusia, ¿de acuerdo? Donde en mayo de 2019, también en este año, en este mes de mayo, ¿de acuerdo? Hace apenas tres meses. Rusia ya anunció que estaba pensando en un proyecto similar, también crear su propia criptomoneda con otros fines, pero también crear su propia criptomoneda. Con lo cual, esto no nos sorprende en absoluto, ¿de acuerdo? Son otros precedentes de países que han intentado o, incluso, en el caso de Irán, han conseguido lanzar una criptomoneda respaldada sobre el oro. Es decir, con una contrapartida en un activo ya existente, en un activo tradicional, ¿de acuerdo? Más noticias. No nos alejamos mucho en este caso. Seguimos en el continente asiático, ¿no? Sobre todo por lo que hemos dicho de Irán ahora mismo. Bueno, el Bitcoin y el Yuan. ¿Qué sucede con esta dupla, no? Porque hay bastantes de vosotros que, bueno, habéis ido consultando, habéis ido preguntando al respecto durante estas últimas semanas, como es obvio, ¿no? Incluso en el periodo estival ya sabéis que la criptomoneda o el mercado de criptomonedas es un mercado que nunca duerme, ¿vale? Está abierto 24-7. Y, pues bueno, sobre todo por el tema de la guerra comercial, los nuevos episodios de la guerra comercial, que efectivamente diréis, oye, estamos cansados ya de la guerra comercial porque nos está lastrando, ¿no? A la economía global, no solo a la economía de Estados Unidos y a la China, sino también con carácter, digamos, o como daño colateral al resto de bolsas mundiales. Pues efectivamente, también a nivel interno a China está suponiendo un perjuicio. La divergencia entre el Bitcoin y el Yuan chino se está acrecentando cada vez más y, pues básicamente, se está haciendo más evidente, se está haciendo cada vez más evidente la depreciación del Yuan. Podríamos decir que incluso los inversores chinos ya están buscando o están estableciendo, podríamos decir, el Bitcoin como valor refugio en ese, en el abrigo, bueno, en medio, ¿no?, de ese episodio comercial que parece que nunca se va a acabar y aún teniendo en cuenta que el Banco Central de China ya estaba trabajando en la creación de una nueva criptomoneda. Sin embargo, ya sabemos que este tipo de medida, pues puede y de hecho conlleva más un intento de regulación, ¿no? Un intento de regulación a nivel financiero de un activo de estas características y, evidentemente, esto se traduce en que lo que quieren es suprimir, minimizar, ¿no?, o incluso eliminar, si cabe, pues todo lo que tenga que ver con el Bitcoin, ¿no?, por esa, pues, continua sospecha, esa continua, pues, bueno, afirmación, ¿no?, de que la criptomoneda es un vehículo para, bueno, propiciado, o que propicia, mejor dicho, las actividades ilícitas. Más noticias. En este caso vamos a hablar ya de las casas, ¿no?, de criptomonedas. Vamos a hablar de Dash, ¿de acuerdo? Tenemos a la Dash Investment Foundation, ¿de acuerdo? DIF, por sus siglas en inglés, DIF, ¿de acuerdo? Que lanza una propuesta a su equipo de tesorería para que, bueno, le emitan el 9% de su capital con el objeto de emprender nuevos proyectos. También tenemos noticias de Ripple, en cuyo caso el cofundador Jed McCaleb, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es el cofundador de Ripple, la compañía que da nombre a la propia criptomoneda, ha movido 100 millones de, pues, bueno, de esta criptomoneda, ¿de acuerdo? Es decir, la compañía ha movido 100 millones de esta criptomoneda que se ha embolsado el cofundador. Si recordáis, en algunos seminarios anteriores sí que habíamos hablado de los movimientos como este, pues, dentro, a nivel interno, ¿no?, en las casas de criptomoneda. En el caso concreto de Ripple, recordad que Jed, Jed McCaleb, el cofundador, tenía impuestas unas restricciones de venta de criptomonedas, ¿de acuerdo? Es decir, transformación de criptomoneda en liquidez. Tenía una, pues, digamos, un techo máximo diario impuesto. Y ese techo, como ya veis, se ha ido modificando. Empezó en, bueno, empezó mucho más abajo de lo que está ahora. En 50, bueno, si no me equivoco, empezó en 250.000 Ripple. Posteriormente subió a 500.000, o era donde estaba impuesto el punto medio. Y ahora tenía ya, pues, con total holgura la capacidad o la posibilidad de vender o realizar ventas de 750.000 Ripples por día, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Algo que efectivamente no cabe duda de que puede, digamos, desestabilizar el mercado o influir severamente en el precio del Ripple, que ahora vemos que está otra vez en torno a los 0,25 dólares. Vamos a ver ya la cotización en tiempo real del Bitcoin, que se mueve ahora mismo en 10.190, aproximadamente en 10.190. Después de, como ya veis, esas últimas sesiones, ¿no? O al principio del tercer trimestre, en junio, llegando a sus máximos por encima de los 14.000 dólares. Y de nuevo recortando ahí, con esa estructura de máximos decrecientes, hasta los 10.190, 10.200 aproximadamente, los que se está moviendo ahora, muy cerca de la barrera bajista, en torno a la cual se ha movido en los últimos meses, ¿de acuerdo? En las semanas de verano, en las semanas estivales. Y esa barrera está cita en los 9.905, su próximo stop loss. El take profit, bueno, uno de los take profits o uno de los últimos más registrados, podríamos encontrarlo en los 12.055 puntos, ¿de acuerdo? En esta estructura de máximos decrecientes, como decimos, que se ha ido acentuando durante el periodo estival. Y que, sin embargo, cada vez más ha ido tendiendo, bueno, pues a una estabilización del precio, muy en torno a la barrera de los 10.000, 10.100, 10.200 dólares, que es donde nos hemos movido en los últimos tiempos. Efectivamente, ya decimos, el precio tiende a estabilizarse, muy cerca de volver a cotizar dentro de las franjas, de las franjas habituales, las medias móviles a 50 y 200 sesiones. En el caso del Ethereum, algo muy similar, ¿de acuerdo? Desde los máximos observados en el mes de junio, en este caso los máximos registrados en 365 dólares, volvemos a la barrera de los 180 con el siguiente stop loss en 164,60, muy cerca de los 165 dólares. Y apuntando, ¿no? En el caso de volver a reestabilizarse el precio, viendo aquí el cruce de medias móviles, la de 200 por encima de la de 50, progresión alcista moderada en el medio plazo y apuntando de nuevo al techo de los 220 dólares. En el caso de Ripple, como ya veíamos anteriormente, cotizando en torno a los 25 centavos de dólar, tras esa caída, ¿no? Esa caída monumental, esa caída exponencial desde la última semana de junio, en la que había llegado a tener el doble de su valor actual, 50 centavos de dólar, medio billete verde, ¿no? Podríamos decir, esa revalorización negativa de más del 50%, casi 52, que nos ha llevado a los 25,74, 0,25,74 y con su stop loss muy cerca, con su siguiente stop loss muy cerca en 0,24 aproximadamente. Siguiente barrera de resistencia, siguiente línea de resistencia en los 0,28. Recordemos que antaño los 0,28 fueron una barrera de soporte muy importante, ¿de acuerdo? Con ese canal lateral que observamos durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Finales de 2018 y principios de 2019 y que suponía el extremo inferior del intervalo. Ahora es barrera de resistencia y es el siguiente objetivo a batir por el Ripple, ¿de acuerdo? En el caso del DAS, también hemos visto algunas formaciones o algunos canales laterales, podríamos decir. El primero de ellos, pues bueno, entre los 111 aproximadamente y los 135 dólares, ¿de acuerdo? Por unidad y el siguiente un poquito más arriba, entre los 140, como vemos aquí, y los 174. Tras estos dos canales laterales, ¿de acuerdo? Hemos visto también caídas de los máximos, los máximos en los que nos hemos llegado a ver en 185 dólares hasta los 84 actuales, también una caída superior al 50%. Estamos hablando de reducir su valor a algo menos de la mitad. Ahora mismo, muy cerca de los 85 dólares, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, teniendo todavía como barra de, o como línea de resistencia, como barrera psicológica, los 105 dólares de nuevo, ¿de acuerdo? Con el stop loss o, digamos, la siguiente línea de soporte, pues bueno, evidentemente tenemos un par de ellas. Una en un escenario muy bajista, muy cerca de los 60 dólares y una un poquito más arriba en los 62,55, ¿de acuerdo? Moviéndonos ahora en los 84 con ese margen amplísimo, ¿verdad? Y esperando de nuevo repuntar, por lo que nos indica aquí el RSI, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo en un lugar bastante neutro, de hecho lleva bastantes sesiones en un lugar bastante neutro desde mediados de julio aproximadamente, donde tocó o atravesó a la baja el nivel de sobreventa del RSI, el nivel 30 y ahora, pues bueno, aproximadamente en un punto neutro, muy cerca del nivel 50, lo cual nos indica que la volatilidad en este caso será algo más reducida. En el caso de Litecoin, más de lo mismo. Como veis, la caída en el mercado ha sido generalizada con respecto a, pues bueno, el mes de junio, ¿no? El principio de trimestre supone, pues el espejo, ¿no? El espejo en el que mirarnos al contrario, ¿no? Para ver el reflejo, para ver lo que ha sucedido en, pues bueno, en estos meses y cómo se ha recortado la baja en este mercado. También aquí hablamos de caídas superiores al 50%, desde los 145 dólares que se llegaron a alcanzar en el mes de junio hasta los 70 dólares actuales. De acuerdo, también aquí viendo barrera de soporte en los 60, 61 dólares y con la siguiente resistencia en 84. En el caso de Stellar, vemos cómo efectivamente sigue moviéndose en cifras muy bajas. La progresión bajista aquí ha sido mucho más acentuada. Como podéis ver, estamos hablando de una progresión bajista bastante más allá, ¿no? Del principio del tercer trimestre. De acuerdo, vemos aquí esa progresión bajista desde aproximadamente mediados de mayo, donde alcanzamos los 16 centavos de dólar hasta sus aproximadamente 6 dólares actuales. Estamos hablando de una caída al 63% desde el mes de mayo y si nos vamos a finales de junio, ¿vale? Como veis aquí, pues la caída es un poquito menos acentuada, ¿verdad? De acuerdo, en cualquier caso, como veis aquí, pues efectivamente la tendencia bajista se mantiene. Vemos aquí barrera de soporte en 0,0575, ¿de acuerdo? Y todavía con el techo muy lejos. El siguiente techo, siguiente barrera lógica, por encima de los 7 centavos de dólar. Y en el caso de EOS, como veis aquí, pequeño repunte alcista después también de confirmarse esa progresión a la baja también desde el mes de junio. Si vamos hacia atrás, hacemos una perspectiva hacia atrás, ¿verdad? Hemos visto como aquí las caídas no superan en este caso el 50% pero sí se quedan muy cerca, 48 aproximadamente desde el mes de junio, desde el principio del tercer trimestre. Y en este caso, desde finales de agosto, vemos cómo se ha recortado, ¿no? Cómo se ha revertido parte de esa pérdida, recuperando un 24, casi un 25% del precio que registrábamos a principios de septiembre, finales de agosto, principios de septiembre. Actualmente cotizando en 3,81, ¿verdad? Con siguiente resistencia en 3,94. Y, pues bueno, con barrera, en este caso con stop loss, pues bueno, uno de ellos fácilmente observable en el 3,15. ¿De acuerdo? Donde hemos observado un par de veces que se ha intentado atravesar a la baja y se ha recortado, se ha rebotado bien al alza, ha supuesto una malla, ¿no? Una red de seguridad, esos 3,15, en la cual nos hemos apoyado con ayuda de los inversores altistas para repuntar de nuevo al alza. En el caso del RSI, estamos cerca, o podríamos decir que estamos cerca del nivel de la zona de sobrecompra en este caso. Y, evidentemente, pues bueno, si bien esto suele ser una indicación para, pues a corto plazo, recoger beneficio, todavía vemos cómo esa senda altista se puede seguir acentuando cotización por encima de las dos medias móviles a 8 y a 33 sesiones con algún pequeño desliz, ¿no? En la apertura de mercados, pero aún así apuntando de nuevo a los 3,93. Y recordemos que todavía con la batalla pendiente, pues en este caso de la barrera psicológica, de los 4 dólares, ¿de acuerdo? Para cerrar el seminario, como siempre hacemos, vamos a trabajar con alguna operativa, ¿no? En tiempo real lo podemos hacer en cualquiera de los mercados. Si os parece bien, lo podemos hacer en Ripple. Hacemos clic derecho sobre el ratón, nueva orden, ¿vale? Si os parece, podemos trabajar con el volumen mínimo, ¿de acuerdo? Que son mil unidades. Recordad que el valor del contrato lo tenéis siempre en el valor de la criptomoneda, ¿de acuerdo? Si pulsáis aquí, podéis ver el valor en euros, ¿de acuerdo? Para ver siempre el valor del contrato, lo que os va a costar el contrato y el margen requerido, que es la mitad de ese valor del contrato, ¿de acuerdo? En este caso, 117. Vamos a ir para allá, vamos a hacer posición de compra, estableciendo nuestro top loss en 0,23, ¿de acuerdo? Un poquito por debajo del stop loss que habíamos indicado y aquí estamos hablando de 0,28, ¿de acuerdo? Un poco siguiendo nuestro análisis. Posición de compra, con precios, stop loss y take profit establecidos y ya tendríamos la operativa abierta, ¿de acuerdo? Con la correspondiente o con la consecuente comisión implementada por la apertura, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido todo. Recordad que a partir de la semana que viene tendremos los nuevos seminarios de mercado. Efectivamente, además de los seminarios habituales que ya tenemos de apertura de mercados, morning meeting, recordad que tendremos también igualmente ese pequeño trailer que ya estáis viendo a partir de esta semana, que también imparte Darío García, nuestro experto en renta variable, ¿de acuerdo? Nuestro gurú de mercado, ¿no? Podríamos decir. Y a estas, evidentemente, píldoras diarias vamos a añadir efectivamente los seminarios de actualidad, ¿no? Los XTV Daily Hots, que podríamos llamar, tres veces a la semana, ¿de acuerdo? Generalmente durante los lunes, los martes y los jueves. Estad atentos porque en estos seminarios se tratarán noticias de rabiosa actualidad con trading en tiempo real, ¿de acuerdo? Algo que, bueno, para vuestra operativa, pues puede ser bastante, bastante fructífero. Para esta, bueno, para esta misión, ¿de acuerdo? Me acompañarán tanto Darío García como mi otro compañero Daniel García, ¿de acuerdo? Experto en divisa y materias primas. Uno de nuestros expertos al que ya hemos tenido en otras ocasiones haciendo trading en vivo, ¿no? Con Price Action. Ahora le vamos a tener también en primera línea de fuego. Recordad conectaros. Esto lo tendremos a partir de la semana que viene, ¿de acuerdo? Y tendréis todo el acceso a ello de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? En directo, en vivo. Y para los que luego queráis verlo otra vez, recordad que es tan fácil como abrir vuestra cuenta real aquí en la propia web de XTV. Abrir cuenta real, rellenar el formulario, ¿de acuerdo? En torno a tres, cinco minutos. Muy sencillo. Subir una documentación muy sencilla a través de la plataforma, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya tendréis acceso de nuevo, todas las veces que queráis, a este tipo de seminarios y a otro contenido de calidad referente a mercados en XTV. Esto ha sido Crypto Investing. Todo lo que necesitas saber en criptomonedas. Yo soy Miguel Momobela, analista de XTV. Y, por supuesto, esto no es un adiós. Esto es un hasta la semana que viene, que empezaremos con los contenidos de acción de mercado. Un saludo, gracias a todos y todas por conectaros y nos vemos la semana que viene.